La fresa inicialmente siempre es traída del laboratorio de cultivo in vitro. Una vez que viene aquí, nosotros lo que buscamos es la adaptación de la planta de fresa, la cual ustedes pueden ver que está con esta bolsa de nilo. Bueno, esta bolsa de nilo, el propósito con lo cual nosotros la ponemos es para que la planta sea adaptada, ya que en el laboratorio tenía un clima y aquí es otro clima, entonces lo que nosotros buscamos es generar un microclima, lo cual los primeros tres días que la planta es traída al sá, nosotros la mantenemos así, en esas mismas condiciones. Después de tres días es destapada y vuelve a estar tres días en ese ambiente. Luego de tres días nosotros procedemos a sembrarla, la cual con sustrato estéril es sembrada y su raíz es lavada con insecticida. La planta de fresa es sembrada y desde ese día que se siembra, se mantiene en esta bolsa de adaptación durante una semana por una hora. Dos semanas, dos horas. Después de dos semanas, que ya está dos horas en su medio de adaptación, pasamos a retirar la bolsa y ella ya está de esta manera, así. En esas dos semanas la planta de fresa ya se ha adaptado al clima donde estará. Después de esto, como ya está adaptada, empieza su multiplicación, que es cuando la encontramos así. Como ya la planta ya se adaptó, entonces ella empieza a producir sus estolones, donde los estolones cuando ya generan raíz, nosotros pasamos a sembrarlas en bolsas. Estas bolsas con sus estolones sembrados, cuando ya están adaptados al ambiente, se pasan a invernadero G1, donde ahí se van a adaptar al verdadero ambiente que habrá en campo cuando los productores se la lleven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!